En el barrio federal festejando el Día de la Patria y como estamos diciendo que la patria es con todos y vinimos a hacer una chocolatada con inflables, pasar a hacer un poco de juegos, torta frita y churros. Así que estamos contentos, contentos y activos desde Barrio de Pie. Nosotros desde Barrio de Pie empezamos, impulsamos desde hace un tiempo las ayudas alimentarias, los merenderos que tenemos abiertos y un comedor distribuidos en General Las Heras y nos parecía que por ahí acercarnos acá y sacar de festejar el Día de la Patria con los más chiquitos, con una chocolatada, con juegos, con diversiones, estaba bien, por eso decidimos venir acá. Es hermoso para uno que es militante siempre encontrarse con un montón de compañeros de otros distritos que tenemos la voluntad de presentar una alternativa a las políticas del gobierno de Macri y encabezarnos y encolumnarnos atrás de las candidaturas de los Fernández para nosotros es importante. Como decimos, nosotros cuando hablamos los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de juntarnos y hablar de unidad y a la gente nosotros le tenemos que decir que tenga esperanza, que aguante, que falta mucho menos, muy poquito tiempo para que volvamos a tener los días más felices que hemos vivido en estos últimos años, que vamos a volver mucho mejores, como decimos, que vamos a generar trabajo, que vamos a generar mejores condiciones de desarrollo y eso es el planteo que tenemos. Para la dirigencia política tenemos que unirnos, tenemos que dejar las diferencias de lado. Cristina dio en un acto de humildad, en matemática por ahí el orden de los factores no altera el producto, pero en política sí lo altera y el gesto que ha tenido Cristina totalmente de humildad, despojada de cualquier ambición personal y de vedetismo en ceder su lugar principal. Para la candidatura de Alberto Fernández nos marca el camino y nos dice cuál es el rumbo que tenemos que seguir los dirigentes políticos. Y a nivel local a mí me encantaría que estuviéramos todos juntos, que podamos presentar una gran fuerza peronista, donde todos los sectores que nos llamamos peronistas estemos adentro. Sé que a veces hay algunas cuestiones que no dejan o no quieren, pero me parece que el trabajo tenemos hasta el 22 de junio para trabajar en ese sentido. ¿El intendente Osuna estaría dentro de este espacio que a vos te gustaría? Yo lo que digo es, si te sentís peronista, si estás verdaderamente en contra de las políticas de Macri, si querés transformar, si querés volver a poner a la Argentina de pie, por supuesto que me gustaría una gran unidad como peronista, lo digo. Sé que es muy difícil, sé que el escenario político en general las eras es bastante complicado, pero me parece que tenemos que trabajar para que todos los sectores estén adentro. Es más, esta situación se está planteando en el ámbito nacional, donde hay un llamamiento para Sergio Massa y parecería que estamos todos esperando qué es lo que va a hacer Sergio. Bueno, nosotros necesitamos que todo el peronismo de general las eras de la provincia de Buenos Aires y de la Nación esté unido para devolverle a la gente la esperanza, el trabajo, las mejores condiciones de vida y en ese escenario, bueno, tenemos que estar todos juntos.